Aja, yeah, warning, warning, you lost a real guy, warning and the building is coming, ha, tell them Soy un guerrero, real, real guerrero, trabajo duro y lucho con esmero Real, real guerrero, real guardián, peleo por lo mío pero mañana mejor Soy un guerrero, real, real guerrero, trabajo duro y lucho con esmero Real, real guerrero, real guardián, peleo por lo mío pero mañana Nunca me ve tan arrodillado, solí desarrollo, firme como un soldado Te quiero morir de pie y no vivir brincado You mad, bad mind, hágase un lado, no me fijo en caras Voy por lo mío, bendecido por ya, fui el elegido por madura la batalla Nunca he vencido, el que conoce sabe que guardia es un ceñido En la selva soy un león, liderando la manada en la revolución Yo no hablo mi lenguaje, esa es la acción This is gangsta, rasta, me make the fire and burn, 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 burn Soy un guerrero, real, real guerrero, trabajo duro y lucho con esmero Real, real guerrero, real guardián, peleo por lo mío pero mañana mejor Soy un guerrero, riel, riel guerrero Trabajo duro y lucho con esmero Riel, riel guerrero, riel warrior Peleo por lo mío por mañana Lo intento y si fallo, yo nunca desmayo La cima es mi meta, escalando perdaños en otro nivel Yo siempre me hallo el mal que me deseas, no puede hacerme daño Al que de arriba me dicen, nadie maldice Money of the world, you know that I miss it War fire, war fire, me never retaya Eso se trae en la sangre, no se ensaya, no se pase de la raya Y si te gustan estoy fumando mi vlog, con mi gal en la playa Soy un guerrero, riel, riel guerrero Trabajo duro y lucho con esmero Riel, riel guerrero, riel warrior Peleo por lo mío por mañana Mejor Soy un guerrero, riel, riel guerrero Trabajo duro y lucho con esmero Riel, riel guerrero, riel warrior Peleo por lo mío por mañana Chao Ha ha, ya man Original Aoudis Warrior once again In the building Ya man Real warrior Definitely And so it go Make them new 2018 Ryder make them new Ha ha Bless Yeah Ten built La ool High Cat Fa Ca